Bueno, estamos en las vísperas de un nuevo 24 de marzo, un 24 de marzo muy particular, quizás el más difícil que nos ha tocado vivir desde el retorno de la democracia, porque la democracia está en riesgo. Y mañana también, y quería tomarme de ese dato para contextualizar lo que sentimos frente a este nuevo 24 de marzo, mañana se cumplen 19 años desde el 24 de marzo de 2004, cuando en la recorrida por el colegio militar, Néstor Kirchner comprobó que la orden que había dado de que fueran retirados los cuadros de los presidentes de facto no había sucedido y en ese mismo instante le dio la orden al general Bendini de que los bajara, proceda, le dijo. Y en ese mismo momento hay una foto que nos ha quedado a todos absolutamente grabada, ¿no?, en la retina. Vimos cómo Bendini bajaba los cuadros de Videla y de Reinaldo Viñones. Y marcó un fin de época esa bajada de cuadros, marcó un fin de época porque hasta ese momento la democracia no era del todo democracia, porque los presidentes electos, los que habían, bueno, veníamos en realidad cuando Néstor fue presidente, veníamos de una crisis institucional enorme, del verano de los cinco presidentes, apenas había sido dos años antes de que Néstor hiciera bajar los cuadros. A veces cuando estamos atravesando crisis muy grandes, y por eso, porque creo que estamos ahora atravesando también una crisis muy grande, uno a veces dice que es fanático, fanática del medio vaso lleno, pero precisamente por esas cuestiones, ¿no?, porque hacía dos años nada más, este país cambiaba de presidente cada quince días, la gente golpeaba las puertas de los bancos, había asambleas en toda la ciudad, no se podía circular ni para un lado ni para el otro, había mucho hambre, había clubes de trueque por todas partes, la gente, mucha gente que hasta ese momento, o hasta hacía muy poco, había vivido de su trabajo, tenía que cambiar, ¿no?, ropa vieja por un poco de azúcar, aceite. Fue una época absolutamente traumática la que nos dejó cabalos, porque a esa instancia de crisis nos había llevado por el lado Menem, en sus dos gobiernos, y por el otro lado el fallido de la Rúa, ¿no?, también con el mismo ministro de Economía, y nosotros éramos un pueblo ingenuo, mejor dicho, un pueblo engañado, un pueblo, sí, crédulo, que todavía no sabía que clarimiente, y el mismo de la Rúa, dijo después, que lo puso a cabalo porque lo pedían los diarios. Hemos vivido como país situaciones dramáticas y absurdas al mismo tiempo, ¿no?, porque cuando, ahora ya, después, con el paso de los años, con todo el trabajo que hemos hecho muchos y muchas, para que la mayor cantidad de gente se entere que lo que sale en Clarín no es la realidad. Y digo Clarín como un símbolo, ¿no?, en los medios que tienen la mayor penetración en la opinión pública, no es que empezaron a mentir ahora, mintieron toda la vida. Ahora lo que están haciendo son operaciones más ligadas a los servicios de inteligencia que al periodismo, pero eso había sido siempre. Si no hubiésemos, por la fuerza de los hechos, nos hubiésemos tenido que dar cuenta que si habíamos cambiado de peronistas de derecha a radicales de derecha también, esas eran las únicas opciones que nos había dejado el bipartidismo. Podíamos votar radicales de derecha o podíamos votar peronistas de derecha. Otros no tenían chance. Y precisamente después de aquella coctelera, que fue esa crisis, dos años después teníamos un presidente que derogaba las leyes del perdón, que hacía que tomara impulso lo que hoy se conoce como el proceso de memoria, verdad y justicia, que comenzaran los juicios de delitos de lesa humanidad. Hubo que montar un andamiaje también jurídico, ¿no?, para abrir ese capítulo de la historia argentina, que es el que se celebra en el mundo cuando se aplaude a Argentina en 1985. Cuando esa película da vueltas por el mundo, la gente no sabe muy bien quién fue Estrasera, no sabe muy bien los viejos rencores, en qué devino cada uno de los jueces del juicio a las juntas. Algunos tuvieron, siguen operando hoy, algunos tuvieron un destino que no rozó la dignidad de aquel juicio a las juntas. En fin, pero aquel día que Néstor bajó, hizo bajar los cuadros, se ha dicho muchas veces, pero creo que tenemos que reflexionar un poco sobre eso, ¿no?, que la iniciativa política de un líder popular como era Néstor Kirchner, lo que pasa es que muchos no lo conocían. Yo me he encontrado a lo largo de mi trabajo haciendo libros y haciendo muchas entrevistas con militantes de base, con militantes de diferentes organizaciones, con gente que hoy tiene 70 años, 60 años, 50 años. Hoy nos enteramos que la cámpora cambia, el secretariado general ya no es el Cuervo Larroque, de quien está al frente, sino Lucía Cámpora, hubo un trabajamiento generacional ahí. Y a veces perdemos un poco de vista las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Bueno, aquel día, después que hizo bajar los cuadros, Néstor pronunció un discurso, y entre las cosas que dijo fue esto, nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina. Esta frase vale para hoy también, ¿eh? Porque lo que está haciendo el Poder Judicial en la Argentina es subvertir el orden institucional. Ha quedado esa palabra muy unida a una etapa histórica de la Argentina como si subvertir fuera nada más que lo que decían, o lo que han hecho los militantes de las organizaciones armadas de los 60 y los 70. No, subvirtieron el orden institucional también y sobre todo quienes practicaron el terrorismo de Estado durante esos siete años espantosos que mañana vamos a conmemorar. Y yo lo decía ayer, ¿no? En una de las entrevistas, creo que en la entrevista a la hija, a Sol Ponce, que estas historias cada vez que las escuchamos nos estremecen, pero quizá hemos cometido el error de dejar de escucharlas, de darlas por sabidas, de creer que de verdad era imposible volver atrás. Y cuando digo que se cerró un ciclo cuando Néstor bajó los cuadros es porque se cerró un ciclo y comenzó uno nuevo, pero lo que pasa es que el péndulo de la historia no deja de moverse y de sorprendernos. Y se movió de nuevo, se movió de nuevo. Y llegamos al día de mañana, 47 años del golpe militar del 76, en un ambiente raro, enrarecido, enrarecido porque está en este poder judicial que tenemos que no está a la altura de la democracia y no porque no le dé la cabeza. Lo que no le da es el proyecto que tiene el poder judicial casi sedicioso que tenemos en este momento en la Argentina, y bueno, me parece que hay que... Yo creo que mañana va a ser también un día histórico, creo que va a ser el 24 más movilizado de los últimos años porque la cosa está que pela y porque estamos acechados por los cuatro costados. Néstor decía en ese mismo discurso, es el pueblo argentino por el voto y la decisión de él mismo quien decide el destino de la Argentina. Definitivamente terminar con las mentes iluminadas y los salvadores mesiánicos que sólo traen dolor y sangre para los argentinos. Y por eso digo que el péndulo de la historia es cruel y a veces es inevitable, ¿no? Porque de nuevo hay líderes mesiánicos, carismáticos, televisados, no podrían ser carismáticos si no fueran televisados, ¿eh? Los medios, nunca vamos a terminar de dimensionar el daño y lo delictivo de los medios, de los grandes medios de comunicación que han llevado adelante relatos de acción psicológica para que la mayor cantidad de gente posible no sepa en qué país vive, no sepa quiénes y por qué son los responsables de sus penurias para que la mayor cantidad de gente posible se equivoque de enemigo para que sea idiota útil a los proyectos del 1% de la población para que haya lúrpenes como Brenda Uliarte o Zabac Montiel que piensen que San Martín podría llegar a felicitarlos por asesinar a Cristina. Esas mentalidades ignorantes y psicópatas son el producto también de ese pajarito que nos taladraba la cabeza y que muchos tenemos defensas para esos ataques al descuido, ¿no? porque son voces que llegan a nuestros oídos casi sin buscarlas pero mucha otra gente no tiene defensas o tal vez se junte con viejos resentimientos o con clichés o con ideas fijas que también han sido instaladas en la Argentina de una manera política. Hubo una construcción social de la clase media en este país y dentro de esa construcción social e histórica de la clase media en este país estuvo clarísimo el deseo de generar el deseo de la oligarquía de generar un colchón que los defienda de los sectores populares y ese colchón que generaron se llama clase media y es un sector cuya mayoría yo no creo que toda la clase media, por supuesto pero gran parte de la clase media y también sectores, no trabajadores pero la clase media trabaja los rentistas no llegan a rentistas se identificarán con los rentistas pero no llegan a rentistas tienen que laburar para vivir o sea, son clase trabajadora y sin embargo se autoperciben sojeros eso no es que la gente esté loca es que la gente esa gente ha sido por generaciones inducida a creer que lo que le falta a alguien de clase media lo tiene alguien que está en los sectores populares cuando le roban en la cara esos a los que votan porque les gusta identificarse con lo rubio con lo blanco con lo chic con lo bien y después los vemos a ellos que son todos brutos vemos a hablar a los macristas que se supone que representan la civilización y sabemos que no sabemos que son pura barbarie sabemos que no saben cómo jugar los verbos sabemos que no saben pronunciar las palabras sabemos que tienen un único interés que el interés es el engaño mañana que es 24 de marzo yo creo que tenemos que volver a hacer una hacernos a nosotros mismos una promesa de que no vamos a dejar que se subvierta el orden institucional nuevamente como dijo Néstor hace 19 años y la idea justamente ayer lo explicaba en relación al encuentro del grupo de Puebla y al título del encuentro del partido militar al partido judicial para hacer cumplir las palabras de Néstor que en el sentido que las dijo efectivamente se han cumplido de los cuarteles nunca más tuvimos desde ese entonces ninguna amenaza pero también en eso creo que juega la verdad histórica de que los militares se dieron cuenta también que fueron idiotas útiles que hicieron le hicieron caso hicieron el servicio a la oligarquía los civiles nunca fueron juzgados y los militares finalmente encontraron una justicia que les dio todas las garantías del debido proceso pero que los juzgó y que los condenó así que bueno nos deseo mucha fuerza nos deseo mucha fuerza nos deseo mucha fe nos deseo que se termine este chisporroteo de internas absurdas estúpidas que que podamos reaccionar y si hay alguien que no reacciona que se lo señale todo el mundo ¿no? porque no podemos ahora parece que la guerra es contra la provincia de Buenos Aires basta ya estamos hartos de estas de estas cosas que no de estas internas que me refiero al debate de Kelly Olmos y Walter Correa y Pablo Moyano y todo apuntando a la provincia de Buenos Aires al cohete al cohete el enemigo está en otro lado muchachos no lo busquen acá no lo busquen acá lo que hay acá y me refiero a una posición política vinculada con los años gloriosos que nos dieron Néstor y Cristina es el deseo irresfrenable de volver a tener las políticas que tuvimos durante esos años esas políticas sin miedo sin tanto temor nada es imposible cuando un pueblo se pone de acuerdo por eso hay tanta gente operando para que no nos pongamos de acuerdo y algunos de adentro también entonces bueno oídos sordos más que seguir con la rencilla que no tiene ningún sentido alojado que no tienen no depend preparing para evitar lit�들 a eso م